La semana pasada un gasista matriculado recorrió los medidores de gas de esta cuadra ubicada en la calle Cabasa al 4300 en el partido de 3 de febrero y constató que en la mayoría de las viviendas había fuga de gas. ¿Qué pasó luego de que estuviera Telefe Noticias con las cámaras acá mostrando que había pérdidas en los medidores? Bueno, ese sábado, después del viernes que vinieron a grabar, el sábado alrededor de las ocho y media, nueve de la mañana, vinieron directamente y nos pusieron un cepo porque había una fuga en el regulador. ¿Ya qué? ¿No tienen servicio? No, no tenemos servicio. Y los presupuestos que rondan están entre 20.000 y 60.000 pesos y ninguna empresa de gas preguntó si nosotros podíamos pagar esa plata. ¿El arreglo de la pérdida corre por cuenta de ustedes? Así es, eso es lo que nos dijeron porque está de la llave de paso hacia adelante. Entonces corresponde a nosotros, los propietarios de la casa. Y ya te digo, la pérdida esta hace 27 años que está. Y recién ahora se acordaron después de que vinieron las cámaras. El sábado a la mañana le cortaron el gas y me pusieron el cepo. ¿El cepo es ese precinto de color azul? Sí. Hablamos con un gasista matriculado y nos pasa presupuesto de 60.000 pesos. El argumento en la nota que dejaron es para todos el mismo que perdían los reguladores. Y bueno, así sin aviso previo nos quedamos sin gas. A mí me sorprende la falta de humanidad de la empresa de gas y así sin mediar más, cortan. Solamente hacer el trámite de reconexión, que lo tiene que hacer un gasista matriculado, está alrededor de los 15.000 pesos. Es mucho dinero. Acá somos gente trabajadora de clase media y la verdad que no todos disponen de esa plata. ¿Qué le dijeron para tomar la decisión de cortarle el gas? Que había pérdida. ¿Qué hago ahora? No tengo yo una suma de esta cantidad de plata. Que hagan algo por todos nosotros los que nos han cortado el gas. Sin avisar, sin previo aviso. Me avisaron que había una pérdida y me dijeron que tendríamos que cortar el gas. Bueno, lo que menos imaginé que me iban a poner el cepo y nos dejaron sin gas. Así de un momento a otro. Yo lo que vi que pusieron espuma, que yo creo que una empresa no tiene que laburar con espuma, tiene que trabajar con detectores. Y había una burbuja ahí que la pérdida era mínima. Y no, nos dijeron que había una pérdida y que había que cortar. Punto. No explicaron más nada. Bueno, vamos a estar con los vecinos afectados por este cepo. Con ellos está nuestro compañero Guillermo Paniza. Guille, querido, ¿cómo te va? Buen día. Hola Germán y equipo, ¿cómo están? Este es el cepo, el precinto azul, que le dejaron a 10 de 15 vecinos de esta cuadra, de Cabasa al 4.300, en Caseros. Este cepo, este precinto corresponde al regulador de una señora que se llama Isabel, que vive en este PH. Pero queremos compartir con ustedes la situación de esta mujer de 83 años, que vive sola en esta casa. En el fondo vive su hija con los dos nietos de Isabel y está aquí. Isabel, ¿cómo está? Bueno, venga, acérquese un poquito. ¿Cómo te puedo decir, Fred? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? A ver, venga, porque queremos mostrar un poquito cómo está viviendo esta situación. Sí, ¿cómo voy a vivir la situación, Guillermo? Que me dijiste que te llamas. Esta situación, cuando yo lo que menos pensaba de que cuando me han cortado el gas, tocan el timbre, salgo a ver quién es, y era que ya me han cortado el gas, avisándome que me cortaron el gas. ¿No podían decir 10 días, 15 días, darnos un plazo? Ahora, claro. Yo tengo dos nietos con discapacidad. Ellos están ahora en un centro terapéutico, ¿no? Acá tienen los certificados, no les miento. Yo soy una persona enferma. Yo tengo cáncer. ¿Sí? Acá está, a ver, acá está un presupuesto que me mandaron el gasista, pedí a un gasista matriculado, me mandaron. Este es el presupuesto que le pasaron, 35 mil pesos, mano de obra, más impuestos, la instalación del gas para que todo esté de acuerdo a la ley y que pueda ser reconectada. Esto es lo que le dijeron. Obviamente, imagino, 35 mil pesos, Isabel, no lo puede pagar. No me puedo pagar casi los remedios, que gracias a Dios, para mí me ayuda. Pero el problema mío es que mi situación, ¿cómo decir? Es difícil. Isabel, le quiero preguntar algo importante. ¿Cómo está viviendo hoy sin gas? Porque me contaba que tuvo que comprar una garrafa que no estaba en su plan. ¿Podemos mostrarle a la gente? A ver, venga. Ahí vamos. Bueno, estamos en la cocina de Isabel, nos va a mostrar una garrafa que tuvo que comprar. A la cocinita, a la cocinita esa chiquita que tenía guardada de hace años. Y ahí, bueno, caliento el agua para tomar mate. Si gasto mucho, no sé cuánto me la compra mi yerno, la garrafa, mi hija. O sea, que usted tuvo que comprar de urgencia esta garrafa para poder calentarse agua para el mate o algo. Sí, yo ni te escucho. Dice, primero... Porque no puede hacer otra cosa. Sí, para casos vulnerables como el de la señora hay un fallo judicial que impide poner un cepo. Me pido que me ayude. Hay un fallo judicial que lo impide. Segundo. Lo segundo es, creo que la indignación que tenemos todos acá en el estudio, y seguramente vos también, para cortar son Fórmula 1, para arreglar son una tortuga, ¿no? Y me parece que los que deberían hacerse cargo de esto es la empresa de los 35.000 pesos, porque la señora claramente no los puede pagar, ¿no? Sí, no los puede pagar y la situación de Isabel es similar, muy parecida, calcada a la de otros vecinos de esta misma cuadra que tienen obviamente el mismo problema. Pero el agravante que tiene Isabel es la imposibilidad que tiene ella por su condición de vida, por su enfermedad, por su falta de tiempo, porque tiene una enfermedad, lamentablemente, que le puedan dar una mano, que puedan devolverle la conexión como corresponde para que pueda hacer su vida. Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo hace para bañarse? ¿Agua fría? Agua fría, yo no me puedo bañar, estar bañando con agua fría, porque yo tengo que cuidarme de no agarrarme un refrío, una gripe, porque yo tengo cáncer, y estoy hace un año recién que me operaron, y estoy siempre en control, en control para que... Ahí acá en la mesa tengo todos los papeles de que tengo... Sí, obviamente, y el presupuesto, Isabel, pero digo, yo le quiero preguntar, nada, ¿qué le dijeron? ¿Cuál es el plazo, si es que se lo dieron, para que pueda estar reconectada? Porque acá tenemos el presupuesto que es realmente impagable para cualquier persona, esto se lo pasa a un gasista matriculado que vino a ver, evidentemente el regulador tenía problemas, la empresa tiene que cortar porque perdía, pero claro, la situación no es igual a la de cualquier persona, es una situación de una persona vulnerable, usted no puede pagar esto, y no le dijeron si tenía un plazo, si en 10 días, en una semana podían venir a ver si había una solución. No, 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 nada, nada, así nomás, como que nosotros no pagamos el gas, o que nosotros somos cualquier cosa, y que nos tratan así de cualquier cosa ya. ¿Había tenido alguna dificultad antes en su casa con el tema del gas, por pérdidas, por arreglos? Nunca, jamás, jamás, jamás. Ahora, ¿y cuánto calcula, o le dijo su yerno cuánto pagó por esta garrafa, como algo que obviamente no estaba en los... Yo sé que más o menos salen, no sé, doscientos y pico de peso, doscientos, no sé. Está bien, ¿y cuánto le rinde esa garrafa? Ay, no sé, porque me la puso el sábado. Claro, claro. No sé, no, no, todavía, no duran, no duran, no duran mucho. Ahora, y en cuestión de horas, primero había pérdida y enseguida, después de la difusión del informe de Telefé Noticias, vinieron el sábado a la mañana, ¿a qué hora era? ¿8 de la mañana? Sí, 8 de la mañana. Vinieron y enseguida le cortaron a todos. A todos, a todos. Porque cuando nosotros salimos, o sea, yo salgo, ya empezaron a salir todos porque a todos les tocaron el timbre. Y nos damos con que, sí, le cortamos la garrafa, a mi hija le hicieron firmar un papel. Yo sé que ella tiene un papel que ella firmó. Y la situación de su hija, bueno, es igual a la suya. Igual a la mía, porque también, qué sé yo, ella trabaja a mediodía, no puede trabajar muchas horas, no puede trabajar. Por la consecuencia de los niños, que hay veces que ya hay que llevarlo al médico, que hay que... ¿Cómo es? Atenderlos, atenderlos. Isabel, me permite, está Johnny Vial en el estudio, nos quiere hacer una consulta, si le parece. Sí, Johnny. Acá, Guille, me parece lo que falta es la respuesta de la empresa, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo. La empresa es Naturgy, si no me equivoco, una empresa española, antes era Gas Natural Fenosa. Yo no me acuerdo de la empresa, me está hablando de la empresa. Claro, mi pregunta para ella, para vos, Guille, sea alguna respuesta de esta empresa, una empresa grande que tiene más de 22.000 empleados, ¿no? Sí. ¿Y? Y nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me cortaron el gas? Exactamente. ¿Y no hay ninguna respuesta de la empresa? No sé, no hay ninguna respuesta. No sé si a los señores del canal le habrán dado alguna respuesta, porque a mí no me dieron ninguna respuesta. Dice. Por favor, yo les pido. A ver, Isabel, tengo algo para decirle, porque me informa un vecino, que esté aquí afuera, que hay dos cuadrillas de operarios de la empresa de Naturgy, que están afuera, que están en la calle. Así que la información que tenemos es que van a escuchar las consultas de la gente, van a escuchar las consultas de los clientes. Si le parece, nos vamos a acercar allí, le pedimos... Venga, 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 Isabel, venga, 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 venga. Bueno, ahí viene Isabel con nosotros, porque al parecer nos informa aquí un vecino, que después de tantas idas y vueltas, de tantas denuncias que han hecho los propios vecinos, ¿no? Porque esto empieza con un llamado de una vecina que dice que hay pérdida, esto ocurre el viernes pasado, viene Telefe Noticias, con un gasista matriculado, hace la nota, y allí a las horas sucesivas, poco después, sábado de la mañana, resulta que se les corta el gas a 10 de 15 vecinos. Bueno, acá están las cuadrillas, acá está la empresa, están los operarios trabajando, ustedes pueden ver cómo están realizando las tareas. En principio la información que tenemos es que van a escuchar, van a atender cada caso. Pero ojalá que sea una cuestión simple que se pueda solucionar, que pueda haber algún tipo de respuesta para la gente que está aquí, para la gente que obviamente está en una situación muy particular, el caso de Isabel. Isabel, bueno, acá están trabajando, acá están trabajando los representantes de la empresa. Y bueno, ¿y ahora qué les voy a decir a los señores de la empresa? Que por favor me pongan el gas. Que me devuelvan el gas, sí, que me devuelvan. Los señores de acá, del canal, han visto que yo no les mentí, que yo tengo dos nietos con discapacidad, ellos están vendiendo los certificados, yo tengo cáncer, yo soy una persona enferma, yo soy una persona enferma, a lo mejor, porque me vieron parada ahí en la puerta cuando me tocaron el timbre, ustedes no me han creído. ¿Cómo no le vamos a creer, señora? ¿Por qué no me dan un tiempo? A ver, qué es lo que sé. Nosotros le creemos, claro que le creemos. Bueno, pero... Ahí está Guillermo Paniza, que va a colaborar con usted, porque no solamente estamos para mostrarlo en televisión, sino que ya que está la cuadrilla, y que usted es una mujer más grande, Guillermo va a estar hablando seguramente con la gente de la empresa, para ver si se puede resolver su problema particular, además del problema de toda la gente. Pero entendiendo también que usted tiene dificultades extra, porque está pasando un momento malo, porque tiene la edad que tiene, porque está enferma, con lo cual yo intuyo, supongo, que también la empresa se va a hacer cargo de solucionarle el problema, y no solamente estar para cobrar un servicio, sino también para prestarlo como corresponde. Así que la dejamos ahí con Guillermo, que seguramente le va a dar una mano. Bueno, nosotros nunca hemos dejado de pagar, pagamos, pagamos siempre. Seguro, seguro. Bueno, ahí están trabajando, ahí están trabajando los operarios de Naturgy, la idea, la información que tenemos es escuchar la consulta, escuchar a los vecinos, escuchar a los clientes, ver cada caso en particular. Si hay una pérdida que es muy complicada, si es muy grave, van a mantener el corte, no van a reconectar, pero en principio lo que tenemos como conocimiento, como información, es que si eventualmente hubiera una pérdida que es menor, se tomarán las medidas del caso, pero van a escuchar, van a atender el reclamo de los clientes que no están reconectados. Esto es lo que está ocurriendo ahora, ocurre en vivo, esta es la información, y este es el informe de Telefe Noticias, que en definitiva ha logrado que hoy por lo menos haya un principio de solución para Isabel y para otros vecinos de esta misma cuadra que están reclamando este fluido tan esencial que es el gas y que fue cortado. Gracias, Guillermo, un abrazo.